¿A un jaripeo mexicano? Me encanta ver la montada de toros, me encanta la música, me encanta todo. Bueno amigos, aquí me encontré con estas dos hermosuras de Honduras y yo les quiero preguntar a qué viene en un jaripeo mexicano. Pues venimos a bailar, a comer y a apoyar a la gente hondureña. ¿Y por acá? Sí, también a bailar y pues a ver la banda. Ah, bueno, pues al rato las voy a agarrar bailando quebraditas, ¿ah? Una pregunta rapidito, ¿cuál es la razón principal en la que vienes a un jaripeo? ¿Por ver a los toros? ¿Los toros? Claro. ¿La razón principal en la que vienes a un jaripeo? ¿Para bailar? ¿Para bailar? Al rato te vamos a agarrar bailando, ¿eh? Que me encantó tu look, te ves bellísima. Hola. ¿Cuál es la razón principal en la que vienes tú a un jaripeo? Venimos por la música, por los animales. ¿Y a tomar también? Todavía no, pero sí, claro que sí. ¿Cuál es la razón principal en la que vienes a un jaripeo? A bailar con vatos. ¿Y si te salen bien o qué? A veces, no todo el tiempo. ¿A rato me enseña? Sí. ¿Acá vienen solteros, casados, divorciados o para conquistar? Venimos solteros. ¿Y te salen bien las quebraditas y aguapango o qué? Sí, sí, ahí más o menos. ¿A rato me vas a sacar a bailar? Sí, está bien. ¿Cuál es la razón principal en la que vienes a un jaripeo? Por él. ¿Por él? ¿Él paga o qué? Es que no soy mexicana, soy peruana. Oye, mejor aún. No, 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 porque es que me enamoré de un mexicano. ¿Cuál es la razón principal por la que vienes a un jaripeo? ¿La razón principal por la que vienes a un jaripeo? Ah, venimos a ver a los huracanes del norte. Ah, ¿y tú? Ah, por ver a los huracanes del norte. Vamos a ver si a estos sí les sale bien la quebradita, ¿eh? Saquen esos vasos prohibidos. Pero quiebrala, amigo. Hasta aquí continuamos. Estoy esperando que se me acerque la gente para ver a quién agarramos y quién en realidad es fanático de Zamora Live. Amiga, ven, ven tú. Vamos a ver si, ¿cómo te enteraste tú de este jaripeo? ¿El jaripeo? A través de Zamora Live. Ay, pero volteaste. Bueno, mira, a ver, ¿sigues a la página o no? Claro. Demuéstramelo. Ay, no sé, hasta está viendo el live. Claro, claro, porque regalan boletos y todo eso. Eso es muy bonito. ¿Por qué no seguirlos? Así es, así es. Bueno, te voy a regalar tu cervecita porque en realidad sí, sí latinaste. Ah, bueno, gracias.